Oye, mamá, tira una cumbia, ton, carajo. Dale, mi negrita, baby, baila. Ese buerbito de tequila y playa. Quemadita en bikini soleada. Bien, cabrón, cuando baila re bajada. Ese bajo mueve tan chevy. Muy suelta, con ritmo bien heavy. Tan prendida cuando me lo pidas. Qué culazo cuando está encima. Dale, baby, tíralo pa' atrás. Tira una cumbia, ton, dale, nalda. Moviendo la cadera, como soltera. Perreando sin cuenta, otra manera. Ella. Dale, baby, tíralo pa' atrás. Trat. Perreando sin cuenta, otra manera. Ella. Ella. No hay nadie como ella. 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 No hay nadie como ella. 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 La manera que te mueve sensual como terapia. Tiene todo lo que yo quiero como lab de rapi. Mi cumbia tiene un pangus con un flow bien chappi. Yo la canto para ti que como tú no hay copy. Préndelo y trágate el humo. Esta colombiana chimba le gusta como yo fumo. Sabes que me atrae, mami, no lo disimulo. Dejemos de charlar, ahora vamos a gozar. Me quitas. Me quitas mal de nervios cuando estás aquí. No quiero joder esto, baby. Vamos tranqui. Bailamos una cumbia. Baby, let's see. Baby, tú no sé. Me llama el baja panty. Dale. Dale, baby. Tíralo pa' atrás. Tira una cumbia. Tóndale en al dos. Moviendo la cadera. Como soltera. Queriendo cincuenta otra manera. Ella. Dale, baby. Tíralo pa' atrás. Tira una cumbia. Queriendo cincuenta otra manera. Cuídame, macumbia. Tira una cumbia. Eso está tremendo loco. Dale, mamá. Dale, mamá. Dale, mamá. Bola, baby. Tíralo pa' atrás. Tíralo pa' atrás. Ey. Queriendo cincuenta otra manera. Ella. 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 Bola, baby. Tíralo pa' atrás. Pa, 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 atrás. Ey. Queriendo cincuenta otra manera. Retro Caribe Mientras celebrando en tu cuarto Sabe agridulce como el impacto Baby, it's a party Put your drinks up Two shots to the heart Now I'm fucked up So we'll do it your way Lo hago por ti because I'm faded Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí yo Lo hago por ti Las vibras no se acaban aquí, mi amor Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí yo Lo hago por ti Las vibras no se acaban aquí, mi amor Loco como pasa el tiempo Como un blow me gusta cuando quema lento Pero vamos a acelerar demasiado más Quiero llegar hacia ti aunque no hay nada más Solo quiero tequila en mi casa Perdamos el momento aquí sin nada Te lo juro que no tengo vergüenza Yo manejo hacia ti sin ruedas Baby, yo lo hago por ti Y sé que lo haces por mí Ese trago pa' mí Solo quiero sentirte Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí yo Lo hago por ti Las vibras no se acaban aquí, mi amor Quemadita como arena en la playa Diabla, dame siete tragos de pecados y tus labios Coronado y quiero tu cuerpo como palacios En la isla retro caribea son necesarios Shout to the heart You're always too late You're always too late when I'm drunk in the dark Shout to the heart I'll tell you my peace so I never will fall Baby, it's a party Put your drinks up Put your drinks up Two shots to the heart Now fucked up So we'll do it your way Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí yo Lo hago por ti Las vibras no se acaban aquí, mi amor Siempre me amaste como me dejaste Desenfocado, desenfocado Pero cariño, entiendo por qué lo hiciste Hablo por amar y por recordarme Mientras celebrando en tu cuarto Sabe agridulce como huele impacto Baby, it's a party Put your drinks up Two shots to the heart Now fucked up So we'll do it your way Lo hago por ti Because I'm faded Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí yo Lo hago por ti La vida no se acabó aquí, mi amor Mi amor Lo hago por ti Tú me haces falta Estoy aburrido sin ti en mi cama Todas las vacaciones en mi alma No las tomaré sin ti Y tú siempre me das Ganas para volar hacia ti Tú me haces falta Cuando te vayas de aquí Aquí, solitario Bien solito sin ti Solo, solo, solitario Pero que encontré de mí De mí, de mí, de mí Solitario Solitario Mente llena de malas hierbas Y ella con los ojos de la tierra Cush, cush No hay tiempo para conocerte con una cerveza Pensando toda la noche Pa' ver que otra noche Y tú siempre me das Ganas para volar hacia ti Tú me haces falta Cuando te vayas de aquí Aquí, aquí Solitario Bien solito sin ti Solo, solo, solitario Pero que encontré de mí En mí Solitario Bien solito sin ti Solo, solo, solitario Solo, solo, solitario Solo, solo, solitario Pero que encontré de mí Tú me haces falta Estoy burrido Estoy burrido sin ti En mi cama Todas las vacaciones en mi cama Todas las vacaciones en mi cama No las tomaré sin ti Yeah Solitario Solitario Bien solito sin ti Solo, solo, solitario Pero que encontré de mí En mí Solitario Bien solito sin ti Solo, solo, solitario Pero que encontré de mí En mí Solitario Música 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 ¡Suscríbete!